muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo otro capítulo del shipyard más concretamente vamos a hablar de los diferentes elementos que se pueden montar en nuestras naves así que bueno sin enrollarme más empecemos con el vídeo los diferentes elementos que podemos montar en nuestras naves que podemos configurar dependiendo de nuestras necesidades o de nuestros gustos se dividen en dos grandes grupos el de utilidad y el de sistemas la verdad es que estos ítems no son tan llamativos como lo podrían ser los misiles las torretas o las armas y además de eso se encuentran mucho más comúnmente que el resto de materiales sin embargo su función es muy importante y ahora vamos a verlo ya hemos mencionado anteriormente los diferentes tamaños de los diferentes elementos como por ejemplo los generadores de energía los generadores de escudo o los coolers no los enfriadores pues bueno esto sigue siendo más o menos así pero hay que tener en cuenta algunas cosas vamos a empezar a hablar de los utility hard point es decir los puntos de anclaje de elementos de utilidad pues bien estos hard point sólo pueden montar elementos de utilidad y no se pueden cambiar por armas o por misiles los ítems de utilidad tienen un sistema de tamaño numérico como ya hemos visto anteriormente y se les permite de esta manera intercambiarse y combinarse con otras naves tal y como pasaba en referencias anteriores de otros vídeos algunos elementos de utilidad están hechos a medida para determinada nave y por lo tanto no se pueden intercambiar con otra sí que es verdad que hay otras naves con estos puntos de anclaje de utilidad que la puedes cambiar y de ese modo cambiar también su funcionalidad tenéis que tener en cuenta que es más efectivo dejar un item de utilidad de hecho a medida que cambiarlo por otro que no lo esté y qué quiero decir con esto pues por ejemplo puedes cambiarle el radar de la terrapin por otro elemento de minería como por ejemplo un láser minero o un rayo tractor que te permita hacer minería o reciclar de manera básica sin embargo esta nave no está preparada para procesar estos elementos por lo que en esta situación a lo mejor necesitarías la ayuda de una segunda nave por eso hay que pensar bien cómo cambiamos las cosas para que sea lo más efectivo posible no obstante en star citizen va a haber un grado de intercambiabilidad si no sé si me invento la palabra entre las diferentes naves para que así los jugadores tengan la posibilidad de hacer builds únicas e inesperadas no anti meta y de esta manera pues se podrá ver de lo que se es capaz realmente de hacer dentro de star citizen un ejemplo que nos ponen para este tipo de situaciones de juegos tan personalizados es que vayas con una orión que es una minera enorme ya lo sabéis y que a esta orión le acompañen naves más chiquititas con rayos tractores equipados que la ayuden a recolectar todo lo que va minando ya que la orión digamos es muy lenta y a la hora de alinearse con el rayo tractor puede estar puede tardar mucho bueno y dejando este ejemplo atrás vamos a mencionar uno por uno los diferentes elementos que puedes montar en tu nave tenemos las plantas de energía los enfriadores los generadores de escudo los sistemas de fuel intake es decir repostar durante la marcha los radares los quantum drive los jump drive las computadoras que puede ser por ejemplo la inteligencia artificial y los tanques de combustible que servirán para ir más lejos pues todos estos elementos a excepción de los tanques de combustible pueden ser intercambiados de una nave a otra pero claro siempre dentro de una lógica de tamaño en star citizen tenemos cinco tamaños diferentes de naves la primera de ellas la más pequeña serían los vehículos referente a las motos los vehículos pequeños terrestres las naves pequeñas las medianas las grandes y las capitales cada punto de anclaje está restringido a un solo tipo y tamaño lo que significa que no se puede colocar una planta de energía en un hard point que ocupa o que debería de ser para un enfriador un cooler ni tampoco se puede intercambiar dos generadores de escudos pequeños por un generador de escudos mediano tenéis que saber que la relación en tamaños es de 3 a 1 lo que quiere decir que tres elementos pequeños es aproximadamente igual que 1 mediano bueno ya sabemos que están los tipos de items y sus diferentes tamaños pero también vamos a hablar de una cosa que es el grado lo que es la calidad de cada uno de estos items precisamente el grado de calidad de los item es lo primero que tienes que considerar a la hora de comprar uno ya que dentro de una escala de calidad la comparativa entre un elemento y otro es mucho más sencilla existe cuatro niveles de grados los grado a b c y d vamos a hablar uno por uno de ellos los del grado a tienen el mejor rendimiento posible por lo que en general suelen tener una ranura adicional para meter un sub item dentro de ellos los de categoría b tienen una buena actualización para el rendimiento y se le puede añadir una ranura adicional para un elemento secundario los de categoría c tienen digamos son unos elementos estándar para la mayoría de las naves los cuales suelen llevarlos de manera predeterminada y tienen un rendimiento medio y los de calidad de delta tienen un grado inferior generalmente conforman la población de los npcs y la inteligencia artificial y es buena para el uso de emergencia o para superar problemas la mayoría de las naves que salen de fábrica vienen ya con componentes de grado c charly montados por defecto eso sí las naves más exóticas o especializadas sí que pueden traer montados equipos de grado b bravo en equipos predeterminados que a menudo pueden verse reflejados en su precio evidentemente por supuesto lo contrario también puede ser cierto es decir que las naves más baratas puedan venir con componentes de grado de delta de forma predeterminada todavía funcionarán bien y te llevarán donde quieras ir pero tendrás que considerar si la actualizas o no más adelante y ahora vamos a hablar de otra cosa a tener en cuenta para los items una cosa es la calidad que puede ser a b c o d y otra cosa es la clasificación de los items los cuales pueden ser militares civiles de sigilo industriales o de competición es decir de carreras bueno pues estos items sólo podrán ser montados en aquellas naves que permitan ese tipo de clasificación hablemos de los ítems militares los cuales son los mejores que hay los que más rendimiento tienen a expensas de unas emisiones y coste más elevado los ítems del grado civil son la gama más común y amplia en cuanto a relación de comportamiento o rendimiento precio te da la opción de hacer de todo un poco pero sin ser específico los ítems de sigilo reducen enormemente lo que son las firmas de la nave lo que es el las emisiones eléctricas y todo esto a expensas por supuesto de un menor rendimiento los ítems industriales pues igual que en la vida misma tienen una alta fiabilidad un bajo desgaste sin embargo tienen unas altas emisiones básicamente es lo contrario que las de sigilo los ítems de carreras o de competición tienen un rendimiento mayor a los de grado militar incluso pero claro a expensas de una durabilidad y un sigilo muy malo digamos que estas piezas ponen el rendimiento por encima de todo lo demás actualmente ninguna nave está limitada a una sola clase de items porque al menos cada nave tendrá dos tipos de clases diferentes y aparte tendrán la rama civil como opción la idea de todo esto es evitar por ejemplo que alguien coja una nave de por así decirlo que se lo ponga todo militar y se convierte en una super nave en su dentro de su categoría claro y aparte de esto también para evitarlo lo de siempre no tienes una nave y cuál es tu objetivo final pues ponérselo todo militar pues para que esto no pase que haya un poquito más de juego las naves van a estar limitadas ahora vamos a hablar de los sub items o los super elementos como queráis decirlo estos están dentro de los diferentes componentes y brindan una mejora de la eficacia base de estos es como una especie de overclock no pero utilizando items como el que truca el motor de un coche pues igual estos sub elementos o sub items van a ser piezas consumibles que se van a desgastar mucho más rápido que las piezas que traigan de casa si le quitamos los sub items a los elementos base aún funcionarán de manera normal pero claro está que cuando instalemos los sub items se mejorará su rendimiento tal es el desgaste de estas pequeñas piezas que se recomiendan a los jugadores para aquellos que vayan a realizar viajes largos llevar piezas de repuesto aunque realmente no llevar piezas de repuesto contigo no va a suponer nada en la funcionalidad base de tu nave pero sí que lo vas a tener que tener en cuenta a la hora del mantenimiento si es que quieres tener un rendimiento aumentado de tu nave dependiendo de lo que quieras mejorar de cada item base los sub items lo debes de elegir de un tipo u otro están los que mejoran la eficiencia los que mejoran la protección y los que reducen la detección el sub item de eficiencia lo que hace al fin de cuentas es mejorar el rendimiento mejorando la refrigeración del item donde se instale el de protección su principal función es absorber diferentes tipos de daño o reducir una tasa de desgaste y las posibilidades de fallo descendido y el que te reduce la detección lo que hace es inhibir las emisiones en diversos espectros del elemento principal o proporcionar resistencia al escaneo pues bueno esto es todo lo que teníamos que decir acerca de los diferentes items de las diferentes naves espero que no os haya explotado el cerebro a escuchar tanta información que quizás alguno de vosotros no sabía así que bueno esto ha sido todo por hoy gracias por haber visto el vídeo hasta el final no os perdáis el próximo capítulo de shipyard que estará programado para el próximo martes a la misma hora de hoy así que nada si te ha gustado déjame un like un comentario suscríbete al canal tanto a este como el secundario y no te olvides de utilizar nuestros enlaces de referidos que encontrarás en la descripción de los vídeos dios mío marcial como te enrollas y ahora sí que sí nos vemos en el universo hasta pronto